A esta hora les contamos que habitantes de Campala, un edificio desalojado hace dos años en Robledo, realizaron una protesta cerca a la oficina de la constructora para pedir soluciones. Son 72 familias que invirtieron todo en sus apartamentos y hoy no pueden vivir en ellos. Con cánticos y pancartas, los propietarios de Campala se ubicaron a las afueras de las oficinas de la constructora para pedir una solución. Ya estamos desesperados, lo que queremos es que no repotencien el edificio para volver. Nosotros no queremos demandar a nadie, no queremos hacer mal a nadie. Lo único que queremos es retornar a nuestro hogar y nuestro hogar es recuperable. Han evadido, han dilatado el tema de la licencia de construcción. No le han colaborado a esas personas, a ninguno. Le han dado un peso para sufragar los gastos de arrendamiento, ni siquiera para gastos de trasteo. El edificio se puede repotenciar, pero la constructora no da una respuesta. La pregunta que se ha hecho siempre es, ¿dónde están los recursos? Y ellos han manifestado que no tienen los recursos. Entonces imagínate, o sea, ¿de qué sirve que hagamos trámite de licenciamiento? ¿De qué sirve que nos desgastemos si no avizoran ningún tipo de solución efectiva? Si ellos no dicen o no muestran los recursos, pues todo esto se va a perder. En el 2014 el Dagred hizo observaciones y en el 2019 se identificó el problema estructural. Ya llevan dos años desalojados. Piden que se solucione su problema.